phillips corta pelo silencioso con peine vamos a analizar esta maquinilla corta pelos unboxing nada más llega el producto a tus manos nos encontramos con una caja de cartón semi duro en el interior está la propia maquinilla un accesorio de plástico para cambiar diferentes medidas de corte de pelo un cargador un pequeño cepillo para limpiar el pelo y un folleto con las instrucciones de uso descripción física a primera vista la maquinilla se ve muy plasticosa pero es razonable teniendo en cuenta el precio que vale el cargador es un cable bastante largo y se conecta por la parte trasera con un conector propio en la cabeza viene un accesorio de plástico que se mueve apretando por la parte trasera del mismo para ajustar las diferentes medidas de corte de pelo algo sólido con lo cual nos ahorramos dolores de cabeza por si se mueve la medida para limpiar el pelo del cabezal es muy sencillo sólo basta con apretar hacia atrás la cabeza y se abre fácilmente algo carmint 70 máquina de cortar me compré esta máquina después de ver muchas y la verdad es que un acierto la batería dura un montón ya me afeite un 5 o 6 veces y aún ni la cargue tiene diferentes medidas sin poner el nivelador gran compra brown hc máquina de cortar sólo puedo decir que la experiencia empieza muy pero que muy bien la maquinilla ha llegado tres días antes de lo esperado y la verdad que se ve perfecta tras el primer uso sólo puedo decir que es todo lo que buscaba corta el pelo fenomenal y el mío es rizado y muy fuerte sin tirones con una carga me ha dado de sobra y aún le queda para muchos más cortes la sujección de seguridad es buena y no tienes que preocuparte de que se mueva ni al cambiarlo de mano de orientación ni nada la limpieza es muy sencilla con el cepillo que te dan en resumen la mejor maquinilla si como yo quieres empezar en esto de cortarte el pelo tú solo no te puede defraudar a tequer corta pelos y recortador de barba mi antiguo corta pelos de cable murió después de muchos años de servicio y este ha sido su relevo puntos positivos marca de verificación blanca el corte es suave y preciso sin tener que pasar mil veces por el mismo sitio y sin tirones de ningún tipo para no ser un producto profesional yo diría que es más que suficiente el ruido que produce es bastante escaso y no se calienta en exceso si la mantenemos en buen estado marca de verificación blanca la cuchilla es fácilmente ajustable con una rueda que marca la longitud de corte lo mínimo es 0 5 milímetros habría agradecido que apurara más pero es bastante corto lo único que no me ha gustado es que hay un hueco por el que se introducen pelos que habrá que limpiar para que no entorpezcan el mecanismo marca de verificación blanca vas sobre el rato de accesorios incluye distintos peines para lograr diferentes estilos y longitudes de corte así como dos cabezales de mayor precisión para barba y ángulos raros que le quieras dar a tu pelo si te has levantado en remington hc máquina de cortar pelo la remington hc 5880 es la mejor máquina corta pelo que he tenido nunca me parece mentira que cueste lo que he pagado por ella menos de 60 euros pagaría tranquilamente el doble y seguiría pensando que he hecho buena compra para empezar viene protegida en un pequeño maletín práctico y seguro nada de bolsas q3 de viaje o similares te das cuenta de que sus acabados y materiales de construcción son totalmente premium desde el primer momento que la coges en la mano nada de malos plásticos o piezas que no encajan bien os la comparo con mis dos últimas máquinas corta pelo una mosher 1400 y una panasonic profesional que me costó alrededor de 150 euros en el apartado de calidad de construcción robustez y materiales la remington supera claramente a la mosher y estaría a la misma altura que la panasonic en el apartado de corte de pelo la remington vuelve a superar claramente la mosher y empata con la panasonic de remington hc 5035 color cut máquina de cortar no sé si es pertinente romper la temporalidad de los comentarios de amazon pero escribo desde la cuarentena viajero del futuro creo que aparte de colaborar a aplanar la curva a fernando simón le gustaría saber que estoy aprendiendo a hacer cosas y desarrollando nuevas habilidades pues hoy he intentado cortarme el pelo en casa y aunque echo de menos a sentir a los comentarios de política del peluquero y el bote de caramelos que hay sobre el mostrador para el que ya soy demasiado adulto para mirar con anhelo ha salido bien la máquina va fina no he tenido ningún pellizco ni tirón si bien es cierto que no la he pasado al cero más que para perfilar cuello y algo de lados me he servido de los múltiples peines guía que funcionan bastante bien la máquina es bastante silenciosa sospecho en parte porque no tiene una gran potencia tengo una máquina de afeitar de phillips que la supera con creces pero yo personalmente phillips hc 5450 16 corta pelos con cuchillas lo mejor de esta máquina es que regula el largo del pelo con el mismo peine alejando o acercando las cuchillas con un botón deslizante está claro que no es una máquina profesional que lleva cable y eso puede resultarle incomodo a los exquisitos de la vida pero por el precio que tiene da un servicio estupendo phillips hc tenía una máquina corta pelo barata me la regalaron en un súper por una promoción que no daba ninguna precisión en el corte y me dejó la cabeza como si me hubiera cortado el pelo un burro abocaos la ventaja es que como estamos confinados sólo he tenido que soportar las risas de mi familia y a la calle salía con gorra entonces tuve que mirar alguna manera de arreglar el estropicio y vi esta principalmente me decidí por ella por el precio y porque era de una marca conocida y genial me he cortado el pelo en un momento y el acabado ha sido más que satisfactorio lo mejor de esta máquina es que regula el largo del pelo con el mismo peine alejando o acercando las cuchillas con un botón deslizante está claro que no es una máquina profesional que lleva cable y eso puede resultarle incomodo a los exquisitos de la vida pero por el precio que tiene da un servicio estupendo lleva dos peines uno para pelo y otro para brown mg set de afeitado compré este afeitador para el cuerpo principalmente porque tengo mucho vello y me va de maravilla también lo uso para cortarme el pelo ya llevo con él creo que de 4 a 5 meses y funciona igual de bien que el primer día eso sí es importantísimo engrasar la cuchilla con una gota de aceite una vez a la semana porque si no dejará de cortar también hay que echarle una gota en el motorcito debajo de la cuchilla lo recomiendo y Gracias. 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 15. Tenía una máquina corta. Pelo barata. Me la regalaron en un súper por una promoción, que no daba ninguna precisión en el corte, y me dejó la cabeza como si me hubiera cortado el pelo un burro a bocaos. La ventaja es que como estamos confinaos, solo he tenido que soportar las risas de mi familia, y a la calle salía con gorra. Entonces tuve que mirar alguna manera de arreglar el estropicio, y vi esta. Principalmente me decidí por ella por el precio, y porque era de una marca conocida y. Genial, me he cortado el pelo en un momento, y el acabado ha sido más que satisfactorio. Trae consigo dos peines.